Bueno, muy buenas tardes. Ahí están compartiendo en el chat de dónde se están presentando, de dónde están viniendo, que participan de diferentes universidades a lo largo de todo el país. Recién veía también del Ministerio de Salud. No estoy pudiendo ver el chat para leerles el comentario, pero seguramente ustedes que tienen acceso al chat lo van a poder ver. De distintas provincias, de la cártera de vertebrados también, de nuestra facultad, de nuestra unidad académica, para quienes no son de, también hay médicos, para quienes no son de nuestra unidad académica. Yo estaba dando, que vertebrados eran, estaba dando por sentado, como si todos conocían. Se siguen sumando participantes, así que esperamos unos momentitos más, de Trelew to Wood. Bueno, tenemos un biólogo interesado, que debe estar junto a sus padres, porque tiene nueve años, así que, qué lindo. Entendemos que este ciclo y en esta oportunidad, la disertación con Jorge Williams despierta mucho interés, así que le agradecemos el sumarse a nuestra invitación, a sumarse a participar y siempre a colaborar en todos los pedidos que siempre se hacen desde ya. Hacemos una gran diversidad, no quisiera faltarle a nadie en no nombrarlo, no mencionarlo. Estaba observando que todavía seguimos recibiendo participantes. Pero si te parece, Jorge, y si le parece el resto de la sala, para respetar la puntualidad, vamos dando inicio a esta disertación. Bueno, por empezar, primero, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de charlas virtuales con debate participativo que organizamos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, que hemos denominado animales venenosos de la Argentina. Bueno, seguramente quienes están en la sala comparten el gran interés que despierta esta temática y como sabrán, existen varios grupos de animales que pueden provocar envenenamiento y muerte en los seres humanos y dentro de los cuales podemos mencionar las serpientes, arañas, escorpiones, que los accidentes y muertes causados por estos animales venenosos constituyen un problema en la salud pública. Por lo tanto, hemos querido tratar de abordar la temática de diferentes miradas a lo largo de estos cuatro encuentros y esperemos que para todos y todas sea por demás provechoso y puedan, primero que tenemos unos disertantes excelentes, así que puedan disfrutar de sus exposiciones y también puedan sumar con sus aportes y sus ideas y sus consultas. La modalidad que vamos a mantener en este ciclo, como lo venimos repitiendo en otras oportunidades, es que mientras Jorge Williams, en este caso, va a hacer su disertación, ustedes a través del chat puedan ir realizando las preguntas que crean necesarias y al terminar la disertación de Jorge, Marisa Espósito, que es otra compañera de la Secretaría de Extensión, es quien nos está acompañando junto con Vanessa, que también está haciendo toda la logística y agradecemos también a Felipe, va a moderar para todas las preguntas que estén durante la charla y con posterioridad. Quisiera contarles que además este ciclo, que cuenta con cuatro charlas, cuenta con el aval, como siempre, del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires, que a través de su presidente Eduardo Perurena siempre generosamente comparten muchas de nuestras actividades, también del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que es UNLP, SEMPRANT, MT, el Hospital Muñiz del Instituto Nacional de Producción de Biología de la Facultad de Medicina, de la UBA, así que bueno, desde ya esperamos que ustedes disfruten de este ciclo con tantas expectativas como las que nosotros tenemos. Bueno, en realidad yo voy a ser breve, voy a presentar la disertación de hoy del profesor Jorge Williams, que está denominada ¿Cuáles son las serpientes peligrosas en Argentina? El profesor Jorge Williams es de la Cátedra de Herpetología de nuestra unidad académica, es el titular de la Cátedra de Herpetología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, es jefe de la sección de Herpetología del Museo de la Plata, es profesional principal del CONICET, director del programa Cururú para la Conservación y Rescate de Anfibios Argentinos en Peligros, fundador de la Asociación de Herpetología Argentina en 1982, siendo secretario por 11 años y su presidente durante otros 10 años. Es ex docente de diferentes asignaturas de nivel terciario, ex presidente del grupo de especialistas en reptiles y anfibios sudamericanos de la Unión Mundial para la Naturaleza. Es autor de más de 80 trabajos de revistas especializadas nacionales e internacionales, de 8 libros y de 10 capítulos de libros, y más de 30 artículos de divulgación, además de una gran cantidad de presentaciones en congresos, reuniones científicas. También ha sido y es director de decenas de tesis doctorales de universidades nacionales, varias becas de CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, y así también como de decenas de pasantías. Es evaluador de innumerables tesis doctorales, de licenciatura, de concursos docentes, ex editor y también es ex editor de la revista Cuadernos de Arpectología. Así que desde ya, muchísimas gracias Jorge por aceptar nuestra invitación, y bueno, te damos la palabra para que puedas compartir tu disertación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto ver algunas casas amigas ahí. Sí, vos Tomás también. Hay más de 145 asistentes, por lo que veo acá. Es mucha gente. Y realmente no lo digo como un gran logro, sino porque la diversidad de las personas que están enfrente del otro lado de la línea, digamos, un viejazo. Y eso fue el problema que tuve cuando coordiné con Ana y con la gente de posgrado de la facultad. Decí, bueno, ¿de qué hablamos? Porque algunas veces, varias veces me ha tocado dar clases o charlas así en el museo, en distintas instituciones, y uno tiene enfrente a un conglomerado de gente de distintos grados de conocimiento. Entonces, lo que quiero decir es que no quiero defraudar a nadie con las charlas de hoy. He tratado de buscar un tema general que sea introductorio para las otras tres charlas que se van a dar en este grupo de charlas. Y de manera tal que incluso si hay entre el auditorio, gente, alumnos míos de este año, se van a encontrar con algunas cosas repetitivas, porque las hemos visto hace un par de semanas en clase. Pero, bueno, nunca viene mal un repaso antes del parcial, ¿no es cierto? Para el resto, bueno, tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que consideren adecuadas, y como les explicó Ana, después las iremos tratando de completar. El otro problema que... Voy a compartir la... Ustedes me dirán si ahí se está viendo. ¿Ana, se ve? Bien. Perfecto. Perfecto. El otro problema que me encontré... Más problemas. La otra situación, cuando acepté la invitación tan amable y tan cordial, que agradezco profundamente a la gente de posgrado, es decir, ¿de qué tema podemos hablar en general sin meternos mucho en profundidad en un tema en particular, no es cierto? Y el otro charla que teníamos con la gente de la organización era el título original, ¿cuáles son las serpientes venenosas de la Argentina? Como es el título animales venenosos en el título de todo el ciclo. Realmente, yo lo que voy a hacer, porque veo que tengo un problemita acá con la... de recursos de la máquina. Si ustedes me permiten, un segundito nada más. Yo voy a sacar mi cámara, porque le quita recursos... Ahí, Jorge, cuando sacaste la cámara, te saliste de la pantalla. Te dejaste de compartir, perdón. Ahí apareció. Bien. Les decía que el otro tema era, bueno, ¿qué hablamos? De animales venenosos, de peligrosos, ponzoñosos, ¿qué son? Y esa es una de las primeras cuestiones que tuvimos que delucidar antes de definir más o menos de qué se iba a tratar la charla. Jorge, perdón. No te vemos, o sea, vemos que no te vemos en la imagen, pero no estás compartiendo pantalla. Tenés que volver a compartir pantalla. Qué raro, porque estaba compartiendo pantalla. Justo fue en ese momento cuando dejaste... Ahí está. Ahí estamos empezando a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que tenés que hacer es poner... Exacto. Perfecto. Perfecto. Ahí te vemos. Listo. Gracias por el aviso. Bueno, les decía que existe una gran... No, no es nuevo. Esto es bastante viejo. Una gran discusión siempre. Yo lo veo ahora en las redes sociales. Hay grupos de gente que se dedica a criar reptiles en cautiverio, que le gusta el tema, o alumnos de las carreras de biología en distintos puntos del país. Y a veces aparecen cosas que parecen sonsas o superadas. Sin embargo, hay mucha gente que se cuestiona algunos términos. Por ejemplo, preguntan, hay los ofidios que son serpientes. Y entonces, las víboras que son ofidios o serpientes. Y las culebras que son. Y son venenosas, pero yo leía en un libro que decía que eran ponzoñosas. ¿Cuál es la diferencia entre ser venenosa y ser ponzoñosas? Y entonces, por ahí, la idea mía fue tratar de entrar por ese lado. Si nosotros miramos un cladograma muy rústico, muy básico, de lo que serían los reptiles actuales, fíjense que reptiles está puesto entre comillas, porque en el concepto actual de reptiles deberíamos incluir también a las aves, que en este cladograma, un poco más antiguo, si quieren, no están consideradas. Por eso debemos poner la categoría con comillas, porque no está completa. Tradicionalmente, toda la vida se consideró que las tortugas dentro de los reptiles vivientes, o dentro de los reptiles en general, eran formas o son formas muy primitivas, por la estructura del cráneo, que no tiene aberturas, etcétera, etcétera. Siempre se consideró, tradicionalmente, a las tortugas como el grupo primitivo, debajo del cual después colgaban todo el resto de los reptiles. Y debajo de las tortugas cuelgan, como ven en el gráfico, los Lépidosaurios por un lado y los Arcosaurios por otro. Los Lépidosaurios, que son un grupo bien definido y bastante estabilizado hace mucho tiempo, incluye dos grupos principales. Un reptil parecido a un lagarto que vive solamente en Nueva Zelanda, en el norte de la isla norte de Nueva Zelanda. Un grupo que antiguamente, hace millones de años, estuvo muy bien representado en casi todos los continentes, sobre todo en el hemisferio sur. Y que es el único representante de todo el grupo. Se parece mucho a un lagarto. No es un lagarto, ¿por qué? Porque los lagartos están incluidos dentro del otro grupo de Lépidosaurios, que son los Esquamatas, los Escamados, que incluye a las Anfisbenas, que es un grupo de reptiles especiales, todas las lagartijas que conocemos y todas las serpientes que conocemos. Mientras que el otro gran grupo es el tradicional, es el Sarcosauria o Arcosaurios, que incluiría a los Cocodrilos. Bien, como les decía, Lépidosauria es un concepto y es una estructura que es bastante vieja. Fue descrita por Heckel allá por 1866, para incluir todos los Esquamata, o en algunos textos más viejos lo van a encontrar como la Sartilia, también son sinónimos, más, como les decía recién, el Esfenodon, el Esfenodon puntatus, la Tuatara neozelandesa, único representante viviente del grupo. Más recientemente, y en base a datos cromosómicos y moleculares, en 2014, se generó un nuevo concepto que es el de los Arkelosaurias o Arkelosauriomorfos, y en él se incluye a las Tortugas, un grupo que, como vimos, siempre fue considerado basal, un grupo primitivo, ahora ya no se piensa que es tan primitivo, y se lo asocia con todo el resto de los Arcosaurios. ¿Quiénes son los Arcosaurios? Actuales, cocodrilos y aves, y además un montón de grupos ya extinguidos, como los Dinosaurios, los Preciosaurios y otros grupos más. Por lo tanto, esa estructura, ese cladograma que vimos al principio, en la última década, década y pico, ha sufrido transformaciones. Y entonces los reptiles actuales, reitero, entre comillas, porque no estamos considerando a las aves, está formado por dos grandes grupos, los Lepidosaurias, que son los Escamados Malatoatara, más los Arcoselomorfos o Arquilosauria, que incluye a los Pantestudines, los Pantestudines están constituidos por todas las tortugas que conocemos, todas las tortugas vivientes, más todos sus ancestros, todas las tortugas extinguidas. Y el otro grupo, el de los Arcosauria, propriamente dicho, que tiene dos subdivisiones, e incluye a los Aves Metatarsalia, que constituye a las aves y fósiles de aves, y la otra subdivisión, los Clunotarsis, que incluye a los Pocodrilos fósiles y vivientes. Así que más o menos, esta debería ser la estructura, o es de hecho la estructura que se considera actualmente. De nuevo, empezamos con este tema, y ubicamos temporalmente, más o menos, o conceptualmente, a dónde están situados, cómo están constituidos los reptiles en la actualidad. Los otros términos que aparecen ahí en este cuadro, que también son de bastante discusión, tienen que ver con los términos vulgares. Víbora, culebra, son términos vulgares, vulgares no menospreciándolos, sino que no pertenecen al lenguaje académico, no pertenecen al lenguaje científico, son términos cotidianos, términos que usamos todos los días cotidianamente, pero que no forman parte de la estructura sistemática, taxonómica de los reptiles actuales. Y en general, uno asocia a las víboras con algunas serpientes que pueden producir accidentes mortales, que tienen dientes para inocular una sustancia, que puede producir alteraciones en el organismo de la víctima, y culebra generalmente se asocia con un concepto de otras serpientes, otros ofidios, que no son preocupantes para el hombre, porque en general no le producirían, y lo dejo en esos términos, no le producirían accidentes. Sin embargo, llamamos, por ejemplo, en nuestro país, víbora, la víbora de dos cabezas, que ni siquiera es una serpiente, es una anfisbaenia, es un anfisbenido, pertenece a otro grupo, no es una serpiente. O llamamos víborita de cristal, o víbora de cristal, a una lagartija ápoda que ha perdido las extremidades. Entonces, el término víbora, lo remarco por eso, es un término común, que se utiliza con muchas acepciones distintas, y para designar un montón de animales que a lo mejor no tienen ninguna vinculación evolutiva o sistemática entre sí. Volviendo al mismo cuadro, lo que tenemos ahora es el otro concepto, ponzoñosa, veneno, toxina, son equivalentes, son términos iguales, tóxicos. Bien, si tomamos el diccionario de la Real Academia, encontramos que una ponzoña es una sustancia que tiene sí cualidades nocivas para la salud. Veneno es una sustancia que introducida a un ser vivo es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Mientras que toxina es un veneno producido por organismos vivos. Por lo tanto, una toxina sería una sustancia producida por organismos vivos que introducida a un ser vivo es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso a la muerte. Entonces, ahí vemos que hay tres términos que a veces se confunden entre sí, que están muy vinculados, pero que nos pueden llevar a equivocaciones. ¿Y por qué también nos pueden llevar a equivocaciones? Porque si bien el español es muy rico en su lenguaje, este mismo problema, de alguna manera, subyace también en otros idiomas como en el inglés. En el inglés, poison es una sustancia que a través de acciones químicas puede producir alteraciones en los organismos. Mientras que toxina es una sustancia ponzoñosa, es decir, retoma el concepto anterior, que es específico y que es un producto de actividades metabólicas que introducida en los organismos vivos, bueno, bla, 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 puede producir alteraciones y es notablemente tóxico. Y veneno es una sustancia tóxica producida por algunos animales, como por ejemplo las serpientes, escorpiones, abejas, que inyectado en una presa o en un enemigo va a producir lesiones y efectos letales. Como ven en el inglés, no se corresponde exactamente con los términos en castellano y también se produce esta especie de confusión. Porque tenemos que tomarlo en cuenta, yo no me voy a meter en estas cuestiones idiomáticas, que no es mi campo en específico, pero sí avisar que muchas veces cuando uno traduce textos que están en inglés, a veces la equivalencia en el español no es exactamente la misma. Ahora vamos a ampliar. Los que la tienen un poquito más claro son nuestros amigos brasileros, que ellos hablan de animales pesonientos, los peconientos. Y cuando ellos llaman pesonientos a todos los animales que poseen veneno, a todos los animales, es decir, el animal es pesoniento, que poseen veneno y la capacidad de inocularlo, o sea, inyectarlo en el cuerpo de su víctima, pudiendo inclusive llevar a su víctima hasta la muerte debido a la acción de su veneno. De esta forma existen animales que son venenosos, pero no son ponzoñosos. ¿Por qué? Porque segregan veneno, pero no tienen toda la estructura para inocularlo, no cumplen con este primer orden de inocularlo en el cuerpo de la víctima. Entonces, si nosotros vamos también a traducir de un diccionario en portugués al castellano, nos encontramos que pesoniento es sinónimo de venenoso. Lo tienen un poco más claro que nosotros, pero también hay superposición de conceptos en los términos venenosos, ponzoñosos, que sería el equivalente a pesoniento, y lo que es una sustancia tóxica al respecto. Si lo tomamos desde un punto de vista biológico, veneno, y su equivalente en inglés es veneno, es una secreción producida por células especializadas de un animal que es administrado a otro animal a través de una herida, infligiendo una herida, y esa sustancia obstaculiza procesos fisiológicos y bioquímicos en el receptor y se utilizan para mejorar la alimentación, para facilitar la defensa, para la disuasión, para la competencia, la depredación, o una combinación de todos estos eventos. Mientras que ponzonia para nosotros, o poison para el inglés, es un concepto que cuando se usa para definir un animal, se refiere a una secreción que pasa a otro animal, eventualmente un potencial depredador, de una forma pasiva. No hay una, no infringe una herida para introducir esa sustancia. Es decir, entonces, a modo de un poco de resumen, tanto los venenos como las ponzonias contienen sustancias tóxicas, conocidas como toxinas, yo no me quiero meter en las charlas de Tomás y de Derrott, que siguen, que ellos están más dedicados a este tema, y al menos desde el punto de vista arpetológico, podríamos decir entonces que la diferencia fundamental entre un animal ponzoñoso y uno venenoso se basa en la forma de administración a la víctima en cuestión. Es decir, de manera pasiva, sería un animal ponzoñoso, generalmente es una función de tipo defensiva o disuasiva, es lo que pasa con muchas ranas, con muchos sapos, o activamente, en este caso serían animales venenosos, sea como defensa o para la captura de las presas, como ocurre con muchas serpientes. En ambos casos siempre existen órganos que generalmente son tejidos glandulares que producen esas toxinas, pero eso lo verán en otras charlas más adelante. Ahora, hace unos años atrás de esto en realidad se conocía mucho tiempo antes pero ahora han salido algunos trabajos más nuevos sobre una culebra, es decir, en términos vulgares estamos hablando de una serpiente que no debería producir accidentes porque no pertenece al mismo grupo que ya veremos que pertenecen a las cascabelas, al chalaras o las corales o las cobras o lo que fueren. Son unas culebras del sudeste asiático del género Rabdofis. Se ha descubierto que algunas de las especies del género Rabdofis cuando se las molesta mucho empiezan a agregar no sé si alcanzan a ver en la filmina en el dorso estas gotitas estas gotitas son veneno es decir que en este caso esta culebra sería una culebra ponzoñosa sin embargo muchas de las especies de este mismo género no tienen el aparato inoculador simplemente a través de la mordida pero tienen secreciones muy potentes de sus glándulos salivares que pueden producir producen de hecho en los seres humanos lesiones importantes e intoxicaciones generalizadas es decir que entonces Rabdofis es un animal venenoso y ponzoñoso en las dos cosas si un depredador la toma por la parte dorsal va a envenenar pasivamente o a disuadir pasivamente al depredador mientras que si muerde va a inyectar esa saliva que podemos denominar veneno en los tejidos de la víctima o del atacante si se fijan en la imagen más arriba hay una disección donde se ha levantado el tegumento la piel del dorso y ahí están los macizos glandulares que producen esas secreciones bien hoy vamos un poco más de forma más directa a nuestras amigas las serpientes u ofidios vuelvo hay mucha gente que dice bueno entonces es una serpiente o es un ofidio es lo mismo acá esto tiene validez taxonómica y se respetan los dos términos los dos términos son válidos y significan exactamente lo mismo existen serpientes u ofidios de todos los tamaños esta no es de las más grandes en el mundo hasta ahora pero es una serpiente bastante grande y vamos a tener también serpientes en el otro extremo de la escala del metro serpientes muy pequeñas pasan desapercibidas para mucha gente que viven tienen hábitos subterráneos generalmente y que caben en la palma de una mano son muy pequeñas inclusive los individuos adultos es decir que tenemos desde el punto de vista del tamaño como todos sabemos hay una enorme variedad de tamaños de serpientes en todo el mundo si tomamos la cantidad de reptiles actuales que se estima hoy estos números tómenlo con pisas porque todo el tiempo se están describiendo especies nuevas etcétera con lo cual estos números varían mensualmente casi casi les diría se calcula que por las cuentas que estuve haciendo el otro día preparando esta clase un total aproximado de 11.570 especies de reptiles vivientes de la actualidad de esos existen en todo el mundo unas 3.921 especies de serpientes lo que representa un 34% del total de los reptiles actuales si tomamos esos 3.921 especies de serpientes del mundo y lo cotejamos con las 129 especies reconocidas hasta ahora para la Argentina nosotros en nuestro país tenemos poco más del 3% de la representación de las serpientes del mundo no son muchas son bastante pocas pero es un número considerable si tomamos en cuenta que no somos prácticamente salvo en algunas zonas muy al norte un país tropical como Brasil como Venezuela como Colombia o Ecuador que tienen una mayor diversidad en América del Sur porque están mucho mejor preparadas para ambientes si bien hay en lugares más fríos pero hay mayor diversidad en las zonas tropicales de esas 129 especies de serpientes de la Argentina ahora estoy enfocando directamente a las serpientes argentinas hay 114 un poco más de 88% de serpientes ahora veremos estas características de serpientes que consideramos normalmente llamamos normalmente culebras porque pensamos que no pueden producir accidentes en los seres humanos veremos si es cierto y el resto son alrededor de 15 especies que representan algo más del 11% son especies que están bien reconocidas como serpientes peligrosas para los seres humanos y animales domésticos porque pueden producir accidentes graves e incluso mortales tradicionalmente siempre hubo hubo problemas para asignar una ubicación en la topología de los cladogramas de los reptiles a las serpientes y algunos otros grupos si ustedes ven este cladograma muy resumido porque no están respuestas todas las familias acá sería bastante más grandes dentro de los lepidosaurios que ya les mencioné incluye a la toatara neozelandesa los efenodontides con una sola especie y un solo género viviente y el resto son todos los escuamata que lo vimos recién en el otro cuadro ese grupo grande de escuamata se divide a su vez por una serie de características anatómicas y vinculaciones filogenéticas en iguania y escleroglosa se sabe se sabe siempre se se consideró que las serpientes estaban dentro de este segundo grupo escleroglosa pero no se sabía bien qué tipo de relación tienen con el resto de los escleroglosa hasta que después de muchos años de intentar generar cuadros genealógicos digamos en sentido general es decir cladogramas de establecer los parentescos o las relaciones filogenéticas de las distintas familias de serpientes mundiales en el año 2005 Vidal y Hedges y después lo continuaron varios trabajos Vidal, Hedges y otros colaboradores etcétera a través de estudios anatómicos y bioquímicos análisis histológicos e histoquímicos también propusieron este cladograma entonces ya las serpientes tienen un lugar donde engancharse de alguna manera al resto de los escamados y a ese ese nodo ese nodo lo llamaron toxicófera es decir que lleva lleva tóxico podríamos decir lleva veneno que está vinculado como ven ustedes con otros grupos de otras familias de escuamatos escamados como los iguanines los leicefalines los baránidos los ánguidos los ánguidos la viborita de cristal es un ánguido y este y por qué porque encontraron que las secreciones de las glándulas salivares de todos estos grupos existen un montón de sustancias que se comparten al año siguiente frae y colaboradores publican otro trabajo que tiene una gran coincidencia con el anterior cladograma fíjense lo que lo que Vidal y Helle llaman toxicófera el nodo toxicófera frae y colaboradores lo llaman el clado venenoso y que incluye en el clado venenoso a las serpientes como grupo basal de elodermátidos ánguidos baránidos e iguanidos entonces llegaron a la conclusión por otro lado es decir estudiando los distintos elementos que componen las glándulas salivares y las glándulas submaxilares de todos estos grupos y encontraron que muchas de las elementos que están presentes en menor cantidad tal vez pero están presentes en estas familias que consideramos totalmente inofensivas están también presentes en los venenos de las serpientes además de eso las serpientes tienen otros componentes que no están en esa familia siempre se pensó siempre se creyó que la aparición del aparato venenoso de las secreciones venenosas en reptiles había aparecido dos veces en la evolución de los reptiles por un lado había dado origen a serpientes venenosas y por el otro lado a los helodermátidos la familia helodermátide para el que no está al tanto es una familia representada por un solo género el género heloderma y a su vez ese género tiene solamente dos especies heloderma horridum el lenguaje común el lagarto el monstruo de gila y el lagarto de cuentas que viven en el sur de Estados Unidos hasta más o menos Guatemala en Centroamérica y que tienen una serie de glándulas como ven en la imagen en la mandíbula inferior que produce secreciones tóxicas y tienen como raspados rayados los dientes de la mandíbula inferior lo que permite que el animal una vez que mordió pueda inocular esa saliva tóxica en la víctima de hecho como nota al margen hay actualmente ya en venta en el mundo farmacéutico un producto para control de la diabetes que se sacó originalmente de las secreciones de los celodermáticos los venenos todos los venenos bueno eso después le hablará seguramente Alfredo de Roth son farmacias vivientes que están permanentemente sorprendiendo con las secreciones con los componentes que tienen que se van hallando ya los tenían que se van encontrando bien ¿cómo hicieron FRAE colaboradores ese cladograma justamente como les decía analizando anatómicamente histoquímicamente histológicamente distintos grupos de reptiles y llegaron a esa conclusión acá tienen un corte transversal histológico de la trompa digamos el hocico de este dragón barbado de la pogona es una lagartija totalmente inofensiva pero sin embargo tiene tiene glándulas tanto en la mandíbula superior como en la inferior tiene glándulas que producen secreciones algunas de las cuales los componentes algunos están en las serpientes más peligrosas bien volviendo al aspecto sistemático no quiero confundirlo saltando de un lado al otro después voy a tratar de ir metiendo todo en un embudo para tratar de darle forma a la charla las serpientes están representados por dos grandes grupos los escolecofidia cuyo que son esas serpientes muy pequeñas que vimos al principio en la fotografía que caben en la palma de la mano están representados por tres familias anomalepidia etiflopida y leptiflopida son serpientes de apenas unos pocos centímetros de longitud y algunos un poco más más grandes que viven permanentemente bajo tierra cavando túneles alimentándose de de pupas de hormigas y de otros invertebrados y tienen un cráneo muy varía en las tres familias pero bueno acá tienen uno de las tres familias ven que no tiene dientes prácticamente en el mandíbula superior si tienen el dentario y están muy adaptados a esas dietas y muy adaptados a vivir bajo tierra a tal punto que prácticamente no tienen ojo se han reducido notablemente así que los escolecofidia es lo que en inglés llaman las blind snakes las serpientes ciegas que viven bajo tierra que son poco conocidas por la mayoría de la gente porque muchas veces se los confunden hasta con lombrices porque están en la tierra húmeda salen sucias ven un gusanito que se mueve nadie piensa que se trata en realidad de una serpiente y los el otro gran grupo que incluye estas no son todas las familias simplemente puso las más las más conspicuas los aletinofidia los aletinofidia que incluye todo el resto de las serpientes algunas mucho más conocidas que otros por todos pero incluye a todo el resto de las familias por supuesto se incluyen acá las especies que están presentes en la Argentina no sé si estoy hablando muy rápido Ana haceme una seña porque yo me embalo y después no se me entiende nada yo te estoy viendo así que vos cualquier cosa me haces una seña creo que están todos muy entornados bien sigo sigo entonces los aletinofidia que incluye como les digo a la gran mayoría de las serpientes a las serpientes conocidas en general están a su vez subdivididos en dos grandes grupos los seres humanos tenemos toda esa pasión por generar cajitas o cajones y tratar de meter a la naturaleza dentro de esas cajitas porque es mucho más fácil verlas y estudiarlas después lo que pasa con todas estas cosas es que a veces algunas cosas de la naturaleza no pertenecen a una sola caja quedan en el borde entre dos cajas entonces más complicado ahí es donde vienen los problemas los que entran fácil en la caja no hay problema el problema son los que quedan en los límites siempre pero bueno los aletinofidia entonces como les decía están divididos en otros dos grandes grupos dos grandes cajas que son los enofidia que son dentro de los aletinofidia las serpientes más primitivas a lo mejor encuentran nombres acá que son más conocidos que otros por ejemplo muy poca gente escuchó en estas latitudes donde estamos nosotros no estoy hablando del sudeste asiático de Australia de África a lo mejor mucha gente no sabe lo que es un unopéltido un xenopéltido un oxosémido jamás en la vida lo escuchó pero sí seguramente ha escuchado hablar de boas y pitones porque son muy conocidas porque hay representantes de hasta casi 10 metros de longitud y eso las hace muy conocidas bueno las boas y los pitones lo mismo que estas otras familias menos conocidas forman parte de los enofidia y el resto las últimas 5 familias acrocórdidos colúbridos atractaspídidos elápidos y bipéridos ya les digo esto no está abierto está reducido para un cuadro tratando de ser lo más pedagógico posible ahora les digo por qué son los caenofidia ocenofidia quiere decir que los nuevos ofidios los más modernos de hecho se consideran que son las 5 familias o las que las constituyen las especies que las constituyen las serpientes más evolucionadas las más modernas por qué les digo que no está todo todo representado en este cuadro porque por ejemplo los saben los sistemáticos sobre todo ahora con toda la onda de la biología molecular y de los estudios de los cromosomas y otras cosas son muy afines o a unir especies o géneros dentro de familias o a separar los géneros en familias diferentes bueno hace muy poco tiempo lo que acá está como colúbride en realidad está ahora fraccionado en otras familias depende de cada investigador depende de cada taxónomo cómo lo quiere considerar como familias diferentes o como subfamilias dentro de una familia sola yo acá lo resumí en colúbride en realidad acá debería ser para nuestro país por lo menos colúbride y otras y psádidos bien de estas familias modernas acrocórdide y atractaspídide no están en nuestro país acrocórdide son de allá del sudeste asiático de zonas costeras y atractaspídide son unas serpientes muy particulares muy particulares que tienen un sistema de inoculación de veneno parecido de alguna manera a lo que veremos enseguida de nuestras llanadas y cascabeles la diferencia es que los los huesos que rotan para que los dientes vayan al interior de la boca en el momento que el animal cierra su boca no no le permite cerrar la boca completamente y los colmillos sobresalen en las comisuras de la boca pero bueno son serpientes del viejo mundo no quiero extenderme porque si no no me va a cansar el tiempo para las nuestras así que de esta lo que está representado en nuestro país sería colúbride colúbride sádide el ápide y bipéride bien se sabe también acá el autor de esta nota que no soy yo hizo un cladograma resumido pero simplemente para mostrar los distintos las distintas variaciones en los cráneos de algunos grupos de serpientes lo que está en rojo son los huesos maxilares y fíjense ustedes en una vista ventral como en algunos se ha reducido mucho en otros no tanto en otros mucho más y en otros están completos como son en los ancestros es decir que acá lo que encontramos son básicamente cuatro grupos uno con un maxilar muy largo en general con dientes más o menos iguales al tamaño que no no sobresalen ninguno salvo en algunas especies que son de hábitos arborícolas y capturan aves entonces esas culebras arborícolas necesitan no pueden permitirse que el gusto del lujo de que se le escape el pájaro que está cazando entonces muchas de esas especies suelen tener los dientes anteriores de los huesos maxilares y también del dentario es decir de la mandíbula inferior muy largos en proporción a nosotros porque los usan para anclar a la presa para que no se le escape la presa arriba de un árbol bien esas son que serían de alguna manera las formas más entre comillas primitivas después existe el otro grupo como en la natrix y varias especies de culebras nuestras que en la parte posterior los maxilares todavía son bastante largos no están tan resumidos y en la parte posterior aparecen algunos dientes más largos en algunas especies pueden ser dientes dientes sólidos sin ningún tipo de canal de surco por ejemplo acá nos pasa con la niacarina nuestra con algunas culebras muy conocidas que se alimentan de de anfibios de sapos saben ustedes que la defensa que tiene un anfibio un anuro un sapo una rana es inflar sus pulmones para ser muy grandes y tratar de entorpecer la captura por parte de la culebra entonces como estos maxilares suelen ser bastante móviles a veces lo que hacen con estos dientes posteriores es llevarlo a un plano más anterior y tratar de pinchar al sapo o a la rana para desinflarlo y poder deglutirlo en otros grupos aparece una mayor reducción del hueso maxilar con algunos dientes más largos en la parte anterior que generalmente son acanalados surcados de alguna manera para poder permitir el paso de las secreciones de las glándulas salivares a los tejidos de la víctima y finalmente lo que todos más conocemos de los bipéridos en general de las cascabeles es que ese hueso se ha reducido notablemente es muy kinético tiene mucha movilidad y en él hay uno dos tres cuatro dientes de distintos se van se van reemplazando es un tipo de dentición que se conoce como dentición de tipo acrodonta es decir está apenas unido al hueso y eso hace que los dientes se vayan reemplazando con facilidad y esos dientes suelen ser surcados acanalados como agujas hipodérbicas para facilitar una mejor introducción del veneno o de la toxina en los tejidos de la víctima bien esta es una idea presentada en el año 1982 en la memoria del instituto Butantan por Kenneth Cardon que trata de explicar porque hasta ahí nadie había tratado de encontrar una explicación de cómo había evolucionado el aparato venenoso de las serpientes porque consideremos que hay dos planos para analizar por un lado la parte ósea es decir los dientes todo esto que vimos recién la reducción o no de los huesos dentarios la ubicación de los dientes si son surcados o no son surcados si son más largos o más chicos y por otro lado lo que es tejido blando es decir la transformación de una glándula salival común primitiva donde un macizo en alguna parte de esa glándula en algún momento se diferenció y empezó a diferenciarse histológicamente como un tejido distinto y por lo tanto a producirse secreciones diferentes a la de una glándula salivar común que se transforma después en una glándula totalmente diferenciada del resto del macizo de glándulas salivares que se llama glándula del Duvernois y a partir de ahí encontramos diferente tipo de glándulas de mayor volumen que segregan son muy diferentes todas histológicamente es decir algunas tienen un lumen más grande donde acumular los líquidos de secreciones otros tienen un lumen chico además tienen una glándula accesoria a la salida de esa glándula de veneno y además incluso hay muchas modificaciones a nivel muscular partes de los músculos masticatorios normales se fueron transformando acompañando toda esta evolución hasta transformarse en lo que en algunos viperios se conoce como la glándula perdón el músculo compresor de la glándula es decir una fase de esos músculos masticatorios se transformó para poder comprimir con fuerza la glándula en el momento de la mordida bien esto es bárbaro Carnot lo presentó hermoso encuentra evidencia de que tanto en la parte blanda como en la parte ósea las serpientes que no tienen surco canano tienen dientes más grandes coinciden con las que no tienen transformaciones en las glándulas de veneno y así las serpientes primitivas que no tendrían glándulas de veneno o parte de los macizos glándulares transformados en glándulas venenosas que no tenían dientes posteriores más largos para inocular el veneno y todo dieron paso a esas con una glándula de Duvernois con dientes más largos en la parte posterior de la boca para inocular veneno y a su vez a partir de esa que vamos a ver se llaman opistógrifas van a dar origen a dos grupos distintos de dos familias diferentes que son los elápidos que incluyen las cobras las cráix todas nuestras corales americanas etcétera y los bipéridos que incluyen las cascabeles las llaneras por nombrar ejemplos concretos esto es muy lindo porque cierra perfecto entonces tenemos una explicación ahora de hecho hace un par de semanas no sé si hay alguno de los chicos que cursó este año escuchando esto va a decir pero cómo me cambió todos los planes yo se los presenté como porque didácticamente cierra bien ahora en realidad si lo analizamos un poco más en profundidad nos vamos a encontrar con que no es de esta manera ¿por qué? porque si los basamos en los cladogramas que se han publicado en los últimos años este otra vez Nicolás Vidal de Museo de París en 2007 pero hay otros autores también que vienen hablando de un cladograma de este tipo si miramos acá vamos a encontrar que el lodo de los bipéridos es basal con respecto a los colúbridos a todas las culebras con lo cual una culebra que no tiene glándula de veneno que no tiene dientes adaptados etcétera no pudo haber dado origen a un aparato venenoso como el de una llenará o una cascabel ni tampoco de un elápido se supone no me voy a tampoco meter ahora sería muy largo en cuestiones paleontológicas pero hoy les decía que siempre se consideró en reptiles que el aparato venenoso había surgido dos veces en la evolución de los reptiles uno para dar origen a las serpientes venenosas y otro para dar origen a los monstruos de gira los celodermátidos bueno ahora la idea es que en realidad dentro de serpientes solamente dejando de lado a los celodermátidos que no están emparentados con las serpientes directamente por lo menos si por lo menos habría habido tres eventos evolutivos para la aparición de aparatos venenosos distintos y entonces la propuesta de Cardone de que a partir de formas aglifas sin glándula de veneno se originaron las opistoglifas con glándula de Duvernois y esas dieron por distintos caminos orígenes a las proteloglifas y solenoglifas eso no corre todo esto de aglifa opistoglifa proteloglifa y solenoglifa que se habla siempre se da siempre es muy lindo porque sirve para hacer esas cajitas de las que hablaba al principio pero en realidad son las fracciones son resúmenes de todo lo que hay acá hay grupos en el medio que no están mencionados acá pero para una clase para ubicarnos un poco nos sirve igual acá tienen a las aglifas no las vamos a considerar entre comillas por ahora porque supuestamente no tienen la posibilidad de inocular secreciones porque tienen dientes macizos mentira solamente con la herida producida por la mordedura natural pueden permitir el ingreso de secreciones salivales al organismo de la víctima azopistoglifa con estos dientes más largos surcados en alguna de las caras y ya una glándula de duvernoi que secreta sustancias tóxicas los proteloglifos es decir las cobras los crates las serpientes marinas y nuestras corales que tienen dientes más largos adelante con surcos y las olenoglifas que digamos sería lo que siempre se consideró el sumum de la adaptación el sumum de lo más evolucionado y sin embargo ya vimos en el cladograma de recién que en realidad los que tienen dentición solenoglifa los bipéridos son basales se diferenciaron del resto de las serpientes muchos millones de años antes entonces ya no lo podemos poner sí funcionalmente sí son así pero evolutivamente no tienen no están en ese lugar bien en la Argentina existen ocho familias de serpientes algunas de ellas ya las hemos mencionado y entre ellas tenemos que ya las vimos recién tiflópidos reptotiflópidos y animalipídidos que son las las ampientitas ciegas estas que les mencioné antes los boidos los colúbridos y los dipsádidos donde vamos a encontrar en los boidos tipo de dentición si quieren utilizar esas categorizaciones aglifa y entre colúbridos y dipsádidos encontramos mezcla de las dos denticiones aglifa y opistoglifa mientras que en en los elápidos vamos a encontrar y los bipéridos ahí sí los grupos de serpientes más peligrosos para el ser humano y animales domésticos cuando les mencionaba recién a las serpientes aglifas en este caso una leptófis produce una mordedura que en realidad generalmente esta especie es bastante mansa pero bueno la habrán molestado suficiente para hacerla enojar y produjo una mordedura y acá el animal cuando muerde sí no es difícil que alguien se muera de esto pero hay secreción salivar entonces aparte de esa secreción puede ingresar y puede dar algún tipo de sintomatología local que eso se ocupará Tomás Orduna en su charla seguramente con inflamación y con una serie de trastornos locales existen muchas serpientes de esas en nuestro país voy a nombrar simplemente algunos géneros como para para ubicarnos algunas son son muy mansas como en el caso de los nitrolampus cirugirus o en las ligofis anómalus por ejemplo son animales que en general no tienden a morder son sumamente mansas y si muerden bueno las consecuencias pueden ser las que hablamos recién con el otro género leptófis lo mismo pasa con las hélicos las hélicos son un género de serpientes acuáticas pero en este caso a diferencia de las dos anteriores son sumamente agresivas mordedoras no hace falta ni molestarlas en general muerden por instinto no más es un género con dos especies en el país que está distribuido en toda América del Sur pero a nuestro país llega con dos dos especies solamente infrataniatus y leopardinus que baja por por la Mesopotamia por los ríos Uruguay y Paraná hasta el norte de la provincia de Buenos Aires acá en La Plata cuando hay inundaciones grandes con arrastres de material vegetal suelen llegar acá a la zona de Punta Lara cerca de La Plata masas de plantas flotantes y llenos de hélicos justamente son animales muy acuáticos muy adaptados a la vida acuática tienen narinas con válvulas para no permitir la entrada de agua se alimentan de peces y anfibios nada más así que bueno pero desde el punto de vista sanitario no representa más que una mordedura que bueno los médicos dirán que es lo que tienen que hacer otro género muy común muy conocido es el género cenodon una de las cuyas especies es muy común acá en la zona de la provincia de Buenos Aires por ejemplo cenodon dorvini que pagan como otras especies de otros géneros que no voy a mencionar porque sería muy largo pagan el pacto de parecerse externamente a una serpiente llanará y entonces justamente le llaman falsa y a nosotros nos llegan acá al museo de la plata ahora a partir de la primavera empiezan a caer gente con botellas de plástico lleno de pedacitos de serpiente que la cortaron 25 mil pedacitos porque tiene la panza roja entonces es peligrosa pero en la Argentina no existe ninguna especie venenosa que tenga la panza roja entonces eso viene de otro lado entonces hay otras especies dos por lo menos de este mismo género que imita las corales por ejemplo tiene franjas rojas, negras y blancas en el dorso y también paga los platos rotos por las corales pero realmente son serpientes totalmente inofensivas dentro del grupo de culebras entrecomillado dentro de la misma familia fíjense ustedes la familia de Ipsádides encontramos ya géneros como filodrias que tiene varias especies algunas bastante grandes metro y pico de largo pero no está el problema no está en el tamaño del animal sino en la agresividad y en la secreción de las glándulas salivares son serpientes de tipo pistoglifo y hay muchos casos denunciados por ejemplo en filoderas sobre todo en Brasil hay muchos casos estas especies se distribuyen tiene una gran distribución desde Carmen de Patagones filoderas patagoniensis hacia el norte hasta el norte de Brasil filoderas estibus filoderas alferci que son muy parecidas verdes también que hay montones de casos registrados de intoxicación no solamente con síntomas locales sino también con síntomas más generalizados entonces son serpientes a las cuales ya les llamamos venenosas o no les llamamos venenosas y sí pueden producir secretan sustancias no son en general una cascabel o una coral pero pueden producir por eso siempre la recomendación es para la gente que no es experta en el tema que no está acostumbrada a hacerlo que no se meta a levantar serpientes por ahí en el campo o a tenerlas en su casa en una pecera otro género muy común desde el centro del país hacia el norte en todos lados en casi todos lados es lo que se llama la culebra ojo de gato porque tiene una pupila vertical otra de las cosas tiene pupila vertical es venenosa no, pupila vertical tiene porque tiene hábitos crepusculares y nocturnos entonces como los gatos tiene mayor visión nocturna que una de pupila circular nada más que por eso no hay ninguna vinculación con respecto a la pupila y si es venenoso o no es venenoso bueno el género tamno dinastes también perdón no solo en nuestro país sino en Uruguay en Brasil hay una gran cantidad de casos publicados registrados de envenenamientos de síntomas locales de envenenamiento generalizado por mordida de esta serpiente de esta culebra o pistoglifa hay un género en particular en nuestra zona acá desde el norte de la Argentina desde el centro hacia el norte que también por supuesto está en Brasil Uruguay Paraguay que es el género falotris para los que están en el tema a lo mejor lo han visto como el apomorfus que es el género anterior en que estaban estas especies son culebritas muy relativamente chicas tamaño chico a mediano con suerte que suelen tener este collar nucal en los adultos algunas especies no pero en general lo tienen y que tienen una mordedura sumamente peligrosa son animales mansos no suelen morder perdón voy a tomar agua porque me estoy secando difícilmente producen accidentes porque son animales muy chicos la abertura de la boca es muy chica los dientes están en la parte posterior de la boca como ya vimos y salvo que uno le meta el dedo adentro de la boca el accidente es difícil que se produzca sin embargo si uno la manosea el animal se enoja en los espacios entre los dedos o lo que sea tiene lugar como para poder realizar una mordedura y si llega a morder lo que se sabe es que las secreciones son muy potentes similares inclusive a la de una general de hecho hay un un herpetólogo brasileño recientemente fallecido por cuestiones naturales pero hace ya unos años atrás estuvo a punto de morir también por una mordedura de una especie de falotris él estaba haciendo su tesis doctoral y se dedicó me refiero al doctor Tales de Lema para el que lo conoce y tuvo un accidente trabajando en el laboratorio con un animal de estos y bueno sobrevivió pero directamente estuvieron a punto de amputarle un riñón y no sé cuánto pero finalmente con el tratamiento que le hicieron los médicos en Porto Alegre logró recuperarse por suerte pero estuvo a punto de fallecer por eso de nuevo la recomendación si uno no sabe con lo que está no estar toqueteando serpientes no molestarlas no tenerlas en la casa en la pecera no se recomienda bueno y vamos arrimando el bochín a la serpiente que son las responsables de un mayor accidente un poco más grave y ahí vamos a encontrar dentro de otra familia la familia del ápide ahora las que tienen esos dientes que llamamos proteroglifos ahora en la parte anterior de la boca son con un maxilar más reducido que el primitivo pero todavía bastante grande comparativamente con la serpiente y un diente o varios dientes que están surcados o canalados que pueden que permiten de hecho la la inyección de sustancias de las glándulas de veneno la familia del ápide tiene una una distribución mundial muy grande salvo en las zonas polares por ejemplo sobre todo en las zonas tropicales en todo el mundo e incluso tienen una gran variedad de serpientes marinas en todos los océanos prácticamente nosotros nosotros acá en el océano atlántico sur no tenemos pero la familia está representada y para lo que a nosotros nos interesa ahora es las corales las corales son serpientes básicamente americanas que se distribuyen desde Canadá hacia el sur hasta Neuquén en nuestro en nuestro país más o menos y que tenemos hay una gran cantidad de variaciones en la coloración no todas las corales no todas las micrurus tienen estos colores rojo, negro y blanco rojo, negro y amarillo como estamos viendo no hay algunas que son lisas marrones no tienen esa misma coloración las de nuestro país sí y en nuestro país en Argentina encontramos dos grupos de micrurus dos grupos de corales unas con una sola banda negra y otra y otro grupo con tres de las que tienen una sola banda negra perdón de las que tenemos una sola banda negra encontramos esta especie que es micrurus coralinus que se distribuye bien en Brasil y otras zonas cercanas al noreste argentino y lo encontramos en la provincia de Misiones no en otras provincias argentinas las otras las que tienen tres bandas negras las que tienen tres bandas negras encontramos estas seis especies que se distribuyen ahora vemos en todo caso rápidamente la distribución de la Argentina pero gracias a la generosidad de mi amigo Alejandro Giraudo que me prestó este dibujo hace unos años vemos las diferencias entre las cinco especies presentes en nuestro país como pueden ver tiene mucho mucho está asociado al ancho de los de los anillos de colores al manchado de la cabeza pero por supuesto todo esto va acompañado lo de que de lo que todo arpetólogo conoce muy bien que es el conteo de escamas escamas ventrales escamas dorsales etcétera etcétera y un montón de otros caracteres anatómicos el estudio de los semipenes los órganos copuladores entonces existen en nuestro país estas especies Micrus pirrocriptus bariocorifus frontalis altirrostis lemnis catus y Micrus silvia que es una especie bastante nueva si ustedes toman bibliografía más vieja se pueden confundir un poco porque algunas de estas especies estuvieron como subespecies por ejemplo de frontalis entonces lo van a encontrar pero bueno hoy en la actualidad el concepto es esto son estas cinco especies en Brasil hay un poco más creo que son cerca de 25 si no me equivoco tienen una gran variedad inclusive acá pueden ver lo que les decía recién no todas tienen anillos rojo, blanco y negro hay algunas que son negras o marrones o guanteados de distintos colores y el resto la mayoría sí tienen ese bandeado similar a las especies nuestras que también están representadas por supuesto muchas de ellas en Brasil la de mayor distribución en la Argentina es Microrus pirrocliptus que si viene desde el centro y el sur de Brasil es una coral bastante grande en algunos casos hay algún registro de algún ejemplar de casi dos metros de longitud y se distribuye prácticamente todo el norte de la Argentina hasta la provincia de Neuquén y algunos hablan de que podemos encontrarlo en parte de la provincia en gran parte de la provincia de Río Negro también pero con el menos frecuente donde lo vamos a encontrar con mayor frecuencia es en el norte de Argentina e incluso hacia el oeste acá en Catamarca La Rioja Mendoza San Juan ahí lo vamos a encontrar no llega a tocar por más que está en el límite no llega a tocar la provincia de Buenos Aires yo solamente lamentablemente el ejemplar se perdió pero en la década del 80 no me acuerdo muy bien hubo una de estas que ya mencionamos estas inundaciones muy grandes con mucho arrastre de material vegetal con viento soplando del sudeste que empujó toda esa masa vegetal hacia arriba de nuevo hacia la la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay y acá en Punta Lara cerca de La Plata la Punta Lara es una zona de encenada que da el río de La Plata se conectaron una gran cantidad de serpientes la mayoría eran hélicos y la gente salía a cazar víboras como si estuviera de excursión en el Amazon más o menos a matar víboras y traían las bolsas yo estaba en esa época en el zoológico de La Plata no traían bolsas llenas de víboras muertas para nada no se olviden y entonces y recuerdo haber visto en el diario local acá en el diario del día una foto no me acuerdo de la fecha o si no la idea de arrastrar de una persona en Punta Lara con una coral de estas se ve que bueno fue arrastrada por esta situación anormal y alcanzó la localidad de Senada en la provincia de Buenos Aires en el noreste de Buenos Aires pero son hallazgos muy raros y solamente en ocasiones muy particulares otra de las especies es la coral mesopotámica ya que la encontramos solamente además de Paraguay por ejemplo pero la encontramos solamente en las provincias de Corrientes y Entre Ríos fíjense fíjense ustedes vayan mirando si quieren las filminas van a ver las diferencias del ancho de los anillos y la cantidad de tríadas que tienen a lo largo del cuerpo otra especie es Miclurus Frontalis que en la literatura vieja como les digo la van a encontrar con una distribución mucho más grande en nuestro país porque alguna de las especies que mencionamos antes eran subespecies de esta especie eran Miclurus Frontalis pero hoy por hoy la distribución se limita básicamente al norte de la provincia de Corrientes por supuesto también Paraguay pero por ahora está solamente en el norte de Corrientes y hay el límite con el sur de la provincia de Misiones otra especie que tiene una distribución rara en nuestro país pero bueno responde a las distribuciones normales de la especie Miclurus Antirrostris una especie de mucha distribución en Brasil en Uruguay en Paraguay en la Argentina la podemos encontrar en distintos puntos de la provincia de Misiones y después en las provincias de Corrientes y Entre Ríos pero sobre el lado del río Uruguay sobre el límite este de esas provincias bueno acá se me movió la flechita pero bueno Miclurus Lemniscatus la encontramos en el límite entre Corrientes y Misiones ahí en la zona de Los Campitos en el límite una distribución bastante chica pero en esa zona que coincide más o menos con la de Miclurus Cruz Silvia el Cruz Silvia es una especie descrita hace no muchos años en Brasil y que llega hasta nuestro país y toma justamente lo que se conoce biogeográficamente como la zona de Los Campitos que corresponde a un área del sur de Misiones y el noreste de Corrientes hasta ahora son los únicos localidades donde se lo ha encontrado pasamos ahora a la otra familia la que todos conocen bien seguramente que es la familia Vipérides una familia de gran distribución mundial es una familia que tiene tres subfamilias una muy poco conocida del sudeste asiático y las otras son dos familias una se llama Vipérine y la otra Crotaline la diferencia entre esas dos subfamilias es la presencia o ausencia de lo que se conoce como la foseta loreal es decir un agujero que tienen entre la narina y el ojo que internamente tienen una membrana que le permite capturar imágenes de temperatura entonces les permite tener una visión nocturna así como estos aparatos que inventaron los militares para ver en la oscuridad ellos la utilizan para capturar a sus presas o defenderse bueno justamente dentro de la familia Vipéride la familia Vipérine la subfamilia Vipérine vive solamente en el viejo mundo lo vamos a encontrar en Europa África Sudeste Asia etcétera no en Australia en Australia son todas elápidos no existen los Vipéridos en Australia y las que están representadas en América y que llegan a la Argentina están en la otra subfamilia la subfamilia Crotaline dentro de esa subfamilia Crotaline de la familia Vipéride reitero encontramos para la Argentina dos géneros el género Botrops incluye lo que vulgarmente conocemos como las llanaradas tienen distintos nombres según la distribución y Crotalus que es bien conocida porque es la famosa Cascabel que ahora vamos a hablar de eso dentro del género Botrops existen varias especies como vimos son todas solenoglifas y las especies que están presentes en nuestro país la más conocida tal vez sea Botrops alternatus para nosotros salvo en un caso de misiones de otra especie es una de las Botrops más grandes de las llanaradas más grandes y tiene una gran distribución en todo el norte sobre todo el noreste de nuestro país está por todos lados y tiene en la década del 70 Avelino Barrio Marta Miranda publicaron un trabajo donde estudiaron cómo se distribuye en la provincia de Buenos Aires bueno tiene una distribución acá ya no es solamente que llegue con algún camarotal sino que es parte de su distribución normal lo que pasa es que el hombre la ha ido empujando con las construcciones con el trabajo rural y no la encontramos por ejemplo en Buenos Aires pero en Punta Lara la isla acá en la zona de las islas acá en frente a Ensenada y Berizo son lugares donde hasta hace poco todavía seguían apareciendo la bahía San Morombón y hacia el sur bordeando la costa atlántica y aparece de nuevo en las zonas serranas donde hay poco trabajo agropecuario y entonces es más factible que puedan sobrevivir que es fundamentalmente donde más se encuentran en la Sierra de la Ventana aunque también las pueden encontrar en la zona de Tandil y Baicarce de hecho me han hablado yo no sé si es totalmente cierto pero no hace las décadas atrás un caso de un accidente por Botrus Alternatus en la ciudad de Mar del Plata en las zonas cercanas de Mar del Plata otra especie que para nosotros es un poco la estrellita porque Botros Amoritoides que es la Yalaraniata en esta foto esta especie este individuo no está muy respingado en el hocico pero se llama Botros Yalaraniata porque justamente tiene un hocico carnoso una transformación de las escamas de los hicos que hacen una especie de naricita respingada tenía el nombre vulgar es una serpiente que vive en la Argentina exclusivamente y se distribuye desde Salta y Jujuy hacia el sur por todos hay algunos autores que la mencionan para el norte de Santa Cruz otros autores lo mencionan para el sur de la provincia de Chubut yo por lo menos hasta el río Chubut estoy seguro que está pero más al sur es lo que está en la bibliografía y hacia el este ingresa en el sur en la patita de la provincia de Buenos Aires e ingresa por toda la zona de Dunas del sur de la provincia de Buenos Aires hasta la zona de las sierras de Baicarce más o menos en la provincia de Misiones en el este de la provincia de Misiones en las zonas de Serranías del este de Misiones existe Botropscotiara que es una llanará bastante común relativamente común no tanto en Brasil pero que llega a tocar las zonas de Serranías con Araucaria está muy asociado a la al árbol la Araucaria y vive en esos lugares y tiene un problema serio de conservación por la alteración del medio que se está produciendo Botros diporus también acá para que no está en el tema y agarra bibliografía antigua se puede confundir porque puede encontrar Botros neviedi diporus como una subespecie hoy hace mucho ya es una especie distinta que tiene una distribución bastante amplia desde Formosa Chaco Salta hasta el sur de Entre Ríos perdón el sur de San Luis y algunos autores mencionan que está presente en el punto tripartito acá lo mencionan para La Pampa en el punto tripartito entre Mendoza el sudoeste de San Luis y el norte de La Pampa pero sería parte de la limitante austral de la distribución es una salpiente todas las generales generales son muy agresivas pero Botros diporus especialmente y es la responsable de una enorme cantidad de casos de ofidismo en nuestro país hace poco tiempo pocos años se descubrió en Salta bien en el límite con Bolivia Botros matogrosensis una especie que está presente también en otros países como Bolivia Paraguay Brasil pero para la Argentina no se la tenía a través de los estudios de una bióloga que hizo su tesis doctoral con el género encontró en algunas colecciones ejemplares de Botros matogrosensis procedentes de acá del extremo norte bien en el extremo norte de nuestro país en la zona de la quebrada Humahuaca y cerquita y algo similar pasa con otra especie pero esta fue de descripta hace 20 años creo más o menos no me acuerdo exactamente para Bolivia para el sur de Bolivia es Botros jonathani está dedicada a Jonathan Campbell un herpetólogo muy conocido estadounidense y ahora se la está encontrando en parte de Salta y de Jujuy en el extremo norte de nuestro país pero también es una especie que no se mencionaba hasta hace poco tiempo porque no se la conocía para acá Botros janaraca así como Botros diporus tiene un poco el récord de accidentes sofíricos en nuestro país según entiendo en Brasil prácticamente lo tiene esta otra especie que es Botros que tiene una gran distribución en todos lados en Brasil en Paraguay y en la Argentina llega hasta la provincia de Buenos Aires debemos agradecerle algunas cosas porque los farmacólogos los químicos hace muchos años ya le encontraron sustancias activas anticoagulantes en el veneno que producen y desde entonces se fabrican remedios como el Botropase que son sustancias medicamentos que se utilizan para la coagulación de la sangre y vienen originalmente del veneno de esta especie otra especie de amplia distribución en Brasil bastante grande esta es bastante más larga es la Botros janaracuzu una serpiente por ahí en la foto no se aprecia muy bien pero una serpiente muy bonita cuando está recién mudada tiene colores oscuros que resaltan con este amarillo que a veces es casi dorado y es una serpiente que en nuestro país llega hasta la provincia de Misiones otros Mugeni también de Brasil también de Paraguay que Alcasa tiene esa distribución entonces ¿por qué tanto Misiones? porque Misiones fisonómicamente es como un continuum del sudeste brasileño entonces muchas de las especies que obviamente están en ese tipo de ambiente aparecen también en nuestra provincia de Misiones pero no van mucho más al sur y finalmente el otro el otro género que les mencioné el género Crótalus el género Crótalus incluye un grupo de serpientes que se caracterizan justamente por tener este Crótalo este 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 elemento en el extremo caudal que lo mueven y hacen un sonido muy particular que realmente mete miedo y tiene una distribución en el género muy grande desde América del Norte desde Estados Unidos sur de Canadá hacia el sur y en América del sur hay una especie que es la especie Crotalus durisus y a nuestro país llega una subespecie de esa especie que es Crotalus durisus terríficos es la única representante que tenemos en nuestro país ahí pueden ver el mapita se ve Ana a la derecha porque yo lo tengo tapado con ustedes se ve se ve bien entonces la cascabel como les decía es muy característica por tener esto ojo no es el único género que tiene esta estructura el género Sistrurus por ejemplo que no llega hasta acá también tiene una estructura de este tipo en el extremo de la cola recomendaciones hasta acá llegamos tendrán un montón de dudas yo me estoy quedando sin garganta las de siempre no estar toqueteando serpientes menos si uno no sabe y si sabe tampoco porque es arriesgarse de gusto salvo que uno trabaje con ese tema y no le quede otra pero tratar que adultos y chicos como en este caso no estén metiendo las manos debajo de tronco donde están guardados los troncos para prender el asado para prender el hogar en alguna zona es donde los refugios especiales donde encuentran estos reptiles escondrijos para pasar el tiempo para esconderse y no estar dando vuelta a piedra no estar dando vuelta estas recomendaciones están en todos lados tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y por supuesto como les digo menos los niños pero los adultos tampoco estar toqueteando y jugando con cualquier serpiente que se encuentre por ahí sin saber porque aún algunas muy pequeñas de tamaño por la especie a la que pertenezcan o porque son juveniles de otras especies pueden producir accidentes graves o importantes por lo menos de hecho los venenos cambian por ejemplo en las cascabeles bueno eso Alfredo de Roth seguramente va a ampliar más pero me adelanto un poquito los venenos de unos grupos de bipéridos se sabe que cambian en la distribución de una misma especie o cambian con la edad porque con la edad del individuo cambia la dieta no es lo mismo alimentarse de animales de sangre fría que de animales de sangre caliente entonces la composición del veneno aparentemente cambia y en muchos casos los juveniles de algunas serpientes venenosas pueden ser más peligrosas cuando son juveniles que cuando son adultos siempre como siempre las reglas el 80% de los accidentes son siempre de la rodilla para abajo las mejores botas que se puedan comprar y si no aunque sean las de goma pero siempre van a parar un poco la inyección de la sustancia las serpientes no saben donde muerden nadie les enseña pero si nosotros cubrimos de la rodilla para abajo tenemos por lo menos un 80% de posibilidades menos de que nos tengamos un accidente o físico y eso que nosotros tenemos la gran suerte entre comillas la suerte depende como se lo mire de que no tenemos serpientes venenosas arborícolas nosotros las especies nuestras de cascabel son todas terrestres así que en general salvo que alguien las manipuló o metió las manos donde no debía los accidentes se producen sobre todo en las piernas en cambio hay otros países cercanos en Paraguay en el sur de Perú en Brasil donde hay muchos bipéridos que son arborícolas entonces no solamente están los que nos pueden morder en las piernas sino aquellos que nos pueden morder en el cuello o la cara o en cualquier lado entonces para la gente que se mete en una celda o en un monte en esos casos es mucho más complicado que para nosotros y como siempre también los expositores de las otras charlas no me voy a adelantar en nada si la cantidad de veneno de la especie determinada es suficiente para producir la muerte de la persona afectada y la persona si no se le da el medicamento que corresponde que es el suelo antiofídico entonces la persona se va a morir depende bueno pero eso Tomás Borduna seguramente sin duda está mucho más capacitado que yo para hablar de este tema muchas gracias ahí tienen el mail los que quieran de alguna manera ampliar algún tema o quieran necesiten donde conseguir alguna bibliografía sobre el tema con mucho gusto me mandan denme tiempo para ir contestando pero con mucho gusto les mando lo que sea espero que no haberlos aburrido demasiado cuántos quedaron de los ciento y pico se fueron la mitad bueno siguen habiendo ciento y pico sí hay cientos en la sala así que más que interesante Jorge muchísimas gracias por compartir gracias a ustedes por la invitación y a la gente por haber estado acá desde las siete o antes son casi las ocho y media me pasé un poco de largo te dejo Marisa si te parece así va coordinando las preguntas y tomás agua Jorge mientras tanto te cuento Jorge que hay muchas preguntas gente que está haciendo unos comentarios y también felicitaciones y agradecimientos de gente de distintas provincias de Argentina y distintos países también cercanos a nosotros como por ejemplo Bolivia Paraguay Uruguay hay profesionales hay estudiantes de medicina y de ciencias naturales también y profesionales así que bueno muy interesante la charla como siempre un placer tenerte en esta exposición y voy a ir mostrándote leyéndote algunas de las preguntas o algunos de los comentarios que han hecho está Daniel Hermann que es del Malbran y quería personalmente agradecerle a Daniel que no lo conozco pero bueno agradecerle porque me ayudó con la gestión para conseguir los contactos de algunos de los expositores así que buenísimo Daniel muchísimas gracias un genio y bueno y él comenta que sí es cierto fue bastante novedoso lo que vos decías Jorge sobre los venenos de los bipéridos que no son más modernos que los elápidos como se creía antes no sé si quieres ampliar un poquito de eso después lo charlamos con Daniel si quieres pero en realidad bueno sistemáticamente taxonómicamente vimos que los bipéridos se separaron antes en cuanto a la constitución de los venenos eso ustedes ahí en el Malbran deben tener más información tal vez pero los venenos de los lápidos incluidas nuestras micrurus son venenos neurotóxicos son venenos de moléculas muy pequeñas que atacan básicamente el sistema nervioso prácticamente no tienen síntomas locales y son venenos que se consideran evolucionados mientras que los bipéridos tienen una gran cantidad de componentes digestivos son moléculas grandes enzimas digestivas que producen muchas lecciones locales como vos sabés muy bien ¿por qué? porque justamente la acción de ese veneno es digerir tejidos es decir se considera que es un veneno más primitivo o son sustancias más primitivas porque su función es básicamente digerir la presa pero bueno hay bibliografía al respecto bastante cualquier cosa yo no soy un experto en la parte química simplemente toco un poco de oído pero la información está publicada buenísimo Juan Ignacio Nervi de Río Negro dice que allá en Río Negro tienen la falsa coral si podés comentar algo sobre sobre esa especie y la falsa coral vuelvo a lo mismo los nombres comunes los nombres vulgares generan mucha confusión falsas llalaras y falsas corales hay un montón de especies que filogenéticamente no tienen nada que ver entre sí algunas incluso son bipéridos perdón algunos son colurios otros son disádidos y sin embargo solamente por tener un manchado de determinado color o de determinada forma se parecen a una llalarada o se parece a una cascabel entonces la gente dice entonces si en Río Negro seguramente tenés alguna cenodon que que imita la coral pero ahí no es la única hay oxirropus hay otras especies que también imitan a las corales y no están no son no están relacionadas entre sí en general se trata siempre de animales inofensivos mansos sobre todo la cenodon más que si la hacemos enojar demasiado por ahí muerde pero si no ni eso pero de cualquier manera nunca se sabe porque el animal hay muchos factores por ejemplo ustedes saben que las serpientes a diferencia del resto de los reptiles que cambian su piel cada tanto tiempo en pedazos en el caso de las serpientes la cambian completa es decir abren la boca se seca la piel de los labios y empiezan a salir por el interior de la boca seca de la piel vieja hacia afuera y dejan la exubia los restos de la piel vieja y entonces ¿qué pasa? esa piel también cubre los ojos como si fuera una especie de lentes de contacto entonces cuando la piel está unos días antes por cambiarse se opaca toda se va separando la piel vieja de la piel nueva entra aire en la capa del medio y entonces las lentes esas se ponen opacas como si tuvieran cataratas y cuando esos días que tienen están pasando por ese proceso normalmente se vuelven mucho más agresivas están incómodas no ven entonces cuando alguien la molesta aún la culebra más tranquila y más mansa si está en ese estado lo más probable es que tienda a morder a defenderse entonces por más que sean culebras inofensivas las falsas corales tratemos de no manosearlas reitero otra vez el concepto buenísimo bueno Natalia Cabrera dice si podés ampliar un poquito más el concepto de la glándula de veneno y la evolución del aparato de veneno tenemos para hablar durante días varias charlas de eso pero ya les digo son dos sistemas dos estructuras dos sistemas que evolucionaron paralelamente pero que entre sí no tienen no tienen este acompañamiento porque uno por un lado es la parte ósea es decir todo lo que tiene que ver con la reducción de los maxilares la aparición de los dientes con surcos la ubicación de los surcos todo eso va por un lado y por el otro la parte blanda es decir la modificación de las glándulas salivares y ahí vamos a encontrar que hay serpientes aglifas que tienen glándula de Duvernois sin embargo no tienen forma de lo inoculan igual como vimos en la mordedura de la culebra de esa verde lo pueden inocular pero con mucho menos precisión porque es lo que queda en la superficie de la mordida pero tienen glándula de Duvernois muchas y sin embargo otras que son más eficientes tienen la misma glándula de Duvernois y también tienen los dientes preparados mejor adaptados para inocular el veneno Cardon dice Kenneth Cardon que yo se lo mostré hoy que hizo esa en la década del 70 hizo esa presentación por donde cerraba todo pero evolutivamente no cierra que el diente posterior de los opistoglifos cuando cuando el maxilar se reduce en el caso de los celápidos se va hacia adelante ese diente posterior porque acompaña toda la reducción del hueso maxilar y entonces en el caso de los bipéridos ese hueso maxilar se reduce tanto que le permite tener dientes más largos ¿por qué? porque imagínense ustedes que no podría cerrar la boca si el animal no tuviera esa quinesis porque uno dice repliega los colmillos no, no repliega nada los colmillos los colmillos están fijos a un hueso maxilar cuadradito casi muy reducido y muy kinético ese hueso maxilar es el que rota delante atrás y el diente que está acoplado a él va para atrás y va para adelante cuando el animal lo pliega pliega ese hueso ese hueso hacia el interior de la boca toda la la encía que cubre la cavidad oral que es una encía dura cubre esos dientes como si fuera un caucho casi prácticamente hablar de la todavía para ser sincero creo que más allá de los estudios estos de Frye y Vidal y Henches y compañía todavía la palabra definitiva en el tema de los venenos de la serpiente creo que no está dado hay un montón de avances de mejoras en la medida que van apareciendo nuevas tecnologías microscopios electrónicos nuevos aparatos para estudiar más y eso la parte molecular la parte genética entonces se va avanzando muy rápidamente pero la última palabra todavía me parece que no está todavía está en discusión alguien preguntaba ahí por un diente a ver qué pasó si un diente se rompe qué pasa creo que era uno de los últimos si un colmillo Damián Rumis hola Damián tanto tiempo hace mucho que no te veo si algún colmillo de un crotálido se rompe se puede regenerar bueno son como les decía al principio de la charla son dientes de tipo de implantación acrodonta están unidos al hueso con un ligamento apenas y están siendo reemplazados permanentemente es decir no es que se rompe y crece de nuevo no los dientes aun cuando no se rompan se van a salir en alguna mordida lo que fuera se van a salir porque los vienen empujando los dientes de reemplazo que están atrás esto pasa con todos los dientes no solamente con los dientes inoculadores perfecto Jorge Guillermo Panice dice que necesita o está interesado en conseguir mapas de distribución de las especies en Argentina preferente si hay archivos de mapas de riesgo ¿sabes si hay? o donde puede conseguirlos los chicos tienen algo de eso mapas de riesgo yo no me acuerdo de haber visto salvo algo que ya tiene unos cuantos años que hizo un mentor mi mentor el que me introdujo en este tema hace ya décadas Carlos Grisolía él hizo para la provincia de Buenos Aires en su momento un mapa que en base a la distribución de las especies de interés sanitario mapeó la provincia de Buenos Aires todo esto con la intención posterior de hacer lo que se hizo y funcionó muy bien no sé en este momento cómo está son los famosos centros de asistencia antiponzoñosa en lugares hospitales distribuidos en las zonas de influencia de serpientes venenosas donde hay suelo etiofídico garantizado pero es el único mapa que yo conozco solamente para Buenos Aires de zonas de riesgo en cuanto a las quien es Guillermo Panice el interesado en cuanto a la distribución de mapas mira hay en la bibliografía hay mapas de distribución pero lo que pasa que yo por ejemplo para esta charla y para mis clases muchos de los mapitas que vieron ahí los hice a mano con el paint en estos días lo que sí te puedo facilitar Guillermo si me escribís si me hacés acordar nosotros publicamos no son mapas son el listado de las provincias y los lugares donde viven nosotros publicamos a principio de este año en 2021 publicamos una checklist un listado de todas las serpientes de la Argentina con una serie de consideraciones en cuanto a dieta reproducción y distribución así que si Guillermo querés te paso el pdf o podés inclusive tenés otra alternativa entrar a la página web del Museo de la Plata y ahí ahí está la revista Museo que es la revista del Museo de la Plata que la financia la Fundación Moreno y la podés bajar de ahí pero yo no tengo ningún problema en mandarte el pdf así que si me recordaste a vuelta de correo te lo mando buenísimo lo mismo para cualquiera de ustedes que tenga interés perfecto ya le encontramos un montón de errores lo publicamos en el primero y ya le encontramos cosas pero bueno trabajos tan grandes siempre pasan al final siempre para agregar Matías comenta que tiene fotos y videos de Botrus Alternatus en Costanera Sur de enero del 2020 y Juan Ignacio comenta que tiene también Botrus ella era la ñata perdón en Costa del Río Negro Botrus amenoditales si 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 de hecho creo no se Daniel perdón Daniel en el si en 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 Costanera Sur menciona esta persona por eso forma parte es lo que le decía hace un ratito forma parte de la distribución normal de la especie es decir antes que viniera Solís esa especie estaba donde está Buenos Aires ahora y más al sur después se fue construyendo las ciudades claro yo me acuerdo yo me acuerdo que había hace muchos años acá en Magdalena había un guardaparque Pérez Rueda creo que se llamaba después que él estaba todo el día ahí caminando la zona y me decía que era de esto estamos hablando hace 30 años que era impresionante la cantidad de llanarás que iban apareciendo no es que parezca es lógico es parte de la distribución normal para eso si está el trabajo ese de Barrio y Marta que lo explican perfectamente bien como es la la dispersión de la especie en la provincia de Buenos Aires bueno Facundo Cabrera dice si hay alguna diferencia anatómica entre Diporus y Neuidi que se pueda reflejar a simple vista no el manchado el dibujo es decir como todas las cosas es hacerse el ojo conocerlo después si por supuesto caracteres anatómicos a él pero los caracteres que se usan en serpiente en general externamente e isomorfológicamente son bastante trabajosos si uno no está acostumbrado que es contar las escamas contar las escamas ventrales contar los urostegos es decir las escamas ventrales detrás de la cloaca cuántas escamas cuántas filas de escamas dorsales tiene las escamas cefálicas cómo se vinculan entre sí hay un montón de caracteres y anatómicamente por supuesto también pero ya es otra historia así visualmente por la coloración y básicamente por eso el diseño buenísimo Valentín dice si es verdad que la cantidad de anillos en una cascabel es la cantidad de pieles que cambió o si eso es solamente un dicho sí y no sí y no la cascabel cuando nace nace con un pequeño una especie de ampollita de queratina que está en la punta de la cola muchas serpientes que no son cascabeles en el extremo de la cola tienen una uña una especie de uña de queratina bueno en el grupo de las cascabeles esa uña en algún momento se transformó en una especie de burbuja de queratina cuando el animal nace nace con esa primer pieza que se llama prebotón y cada vez que muda le queda un botón nuevo un poco más ancho hacia proximal digamos hacia la cabeza el prebotón va quedando cada vez más en el extremo del cascabel entonces si nosotros encontrar obtuviésemos la casualidad de encontrar un animal con el prebotón podríamos calcular la cantidad de veces que mudó esto no nos está diciendo la edad porque no necesariamente mudan una vez por año mudan más o menos dependiendo de cuánto crecen del estado de salud etcétera ahora qué pasa toda esa estructura escornia es como que latinoso entonces eso se rompe con el animal ante las piedras de las plantas se va rompiendo y qué es lo primero que se rompe del cascabel el prebotón entonces la vez que se rompió el prebotón ya por más que contemos del resto de las burbujitas no nos dice absolutamente nada también lo pueden poner adentro una guitarra que dicen que mejora el sonido de la guitarra en algunos lugares del norte buenísimo tenemos gente hasta de Australia Jorge que te felicitan por la charla me parece que no sigo viendo a qué especie Susana pregunta a qué especie se la menciona como ya era chica era diporus normalmente la botros neviedi pero bueno con la reestructuración taxonómica que hubo nosotros tenemos otros diporus que era como ya les mencioné subespecies de neviedi y esa es la que se llama como yararachica normalmente después la yararaca le llaman en todos lados yararaca yararacusú yararacusú que son creo que son en idioma tupí tupí guaraní y después a la alternatus también le llaman yararagrande si hay mucha gente joven por ahí no se va a enterar de qué estoy hablando pero le llaman algunos que dicen que es la víbora del teléfono porque los símbolos las marcas de los costados recuerdan el viejo tubo de teléfono lo que pasa es que hoy los chicos nunca vieron un tubo de teléfono así que esa denominación no existe y otra cosa es que en alguna zona le llaman yararaca perdón le llaman víbora de la cruz porque en la parte dorsal de la cabeza tiene un hiladito más claro que más que una cruz es como un ancla pero eso lo trajeron seguramente los primeros colonizadores europeos porque ellos en Europa tienen otro bipérido que es un biperine no un crotaline no tiene fonsetonoreales que es viperaverus por ejemplo a la que llaman víbora de la cruz porque si tiene una marca seguramente cuando vinieron los españoles italianos vinieron acá le encontraron cierto aparecido y la bautizaron con el mismo nombre pero no es una cruz prácticamente tal cual no sé si ya lo habías dicho esto me parece que sí pero Facundo pregunta ¿qué diferencia hay entre colúbride y dipsadide? entre colúbride y dipsadide los genes morfológicamente es lo que yo les digo a mis alumnos en las clases de la facultad hasta acá llego porque el problema que desde que aparecieron todos los estudios filogenéticos basados en caracteres genéticos y moleculares para este tipo de actividad docente nos complicaron la vida en otros grupos pasa lo mismo es decir cómo te muestro cómo te explico a vos al que me está preguntando que estas dos familias la especie de estas dos familias por qué están en dos familias diferentes y por qué en otros casos estas cosas que son tan distintas están adentro de la misma familia porque lo dicta la genética y los estudios moleculares está bien son buenos sirven para establecer los cladistas pueden armar todos los cladogramas pueden establecer todas las relaciones filogenéticas fantásticamente bien se ha avanzado muchísimo se avanza todos los días en este sentido para conocer realmente cómo se vincula una especie con la otra pero desde el punto de vista didáctico pedagógico es una locura porque para nosotros nos complica la vida porque pasan estas cosas cómo te explico morfológicamente que estas dos especies están en familias diferentes y son iguales bueno pasa eso tal cual bueno Jorge muy bueno hay mucha gente que pregunta sobre bibliografía por ejemplo estudiantes de veterinaria sobre bibliografía de anatomía de fisiología de ofidios si tenés algún link que quieras compartir o algún lugar donde puedan encontrar Google Google vayan al Google que está todo no no si alguien específicamente quiere algo no tengo problema en contestarle denme tiempo ya les digo pero si van a Google Scholar al Google Académico les digo porque yo lo he usado cuando estábamos escribiendo esta checklist que sacamos que les comenté que sacamos en enero de este año la escribimos el año pasado en plena pandemia estaba aburrido acá en casa me conecto con los chicos en mi laboratorio les propongo la idea y lo hicimos pero claro yo tengo todas las separatas en papel en el laboratorio de la facultad y muchos de los libros los tengo acá pero otros están todavía en la facultad y no podíamos entrar porque bueno todos sabemos lo que pasó el año pasado entonces ¿cómo conseguía un montón de las cosas que no tenía a mano? Scholar Google Scholar ahí encuentran todo ponen lo que quieren y encuentran los trabajos de cualquier manera ya les digo si hay alguna cosa puntual que necesitan no tengo problema obviamente hay también en el CEDECI que es el repositorio de la facultad hay un montón de trabajos publicados y de la gente de perpetuología en el CEDECI que entran por internet y entran cualquiera puede entrar por ejemplo a lo mejor la mayoría de las personas que asisten ahora a lo mejor nunca lo escuchó nombrar pero nosotros en la Argentina tuvimos entre muchos entre varios un alpetólogo destacadísimo un italiano que se llamó José Miguel Che que vivió un tiempo en Tucumán después vivió en Mendoza y la producción de bibliografía él primero había trabajado en África con Rana después se vino en la década del 50 en la Argentina y la producción les puedo asegurar que es asombrosa no solamente grandes libros sino además los papers publicados en distintas revistas no sé exactamente el número pero son miles bueno yo tuve la fortuna primero de haberlos juntado a través de los años y después después que él falleció conseguir los faltantes era como un álbum de figuritas me faltaba este y aquel bueno conseguí juntarlos todos y hace tres o cuatro años le pasé eso justamente a la gente del CEDICI y ellos se tomaron el trabajo de escanear todos los trabajos y estar a disposición de cualquiera en el CEDICI en este momento menos los libros porque para después de escanear los libros me dijeron bueno pero tenemos que romper todo no ni loco busquemos de otra manera la biblioteca la biblioteca del museo la biblioteca del museo o la división de espectrología sino que te toquen la puerta sección bueno para todos en el chat que va a quedar grabado el chat también después se la podemos pasar o lo pueden ver en el canal de YouTube de la facultad que va a estar subida la charla para los que entraron tarde o se perdieron una parte y quieren volver a escucharla en el canal de YouTube de la facultad va a estar subido el video y también podemos subir el chat para que puedan recuperar los mails y los contactos hay muchos que también pusieron datos sobre otra bibliografía que pueden encontrar sobre todo la gente que se está iniciando en la temática así que lo pueden después recuperar del chat saludos a gente de México y saludos a gente de toda Argentina y Jorge muchísimas gracias muy interesante siempre los esperamos el martes que viene acuérdense que es la próxima charla de la gente del CEPAVE sobre arañas y escorpiones específicamente te va a ser también a las 19 horas por este mismo canal les va a estar llegando a través del mismo medio como se enteraron de esta charla les va a llegar el link para el próximo encuentro y después quedan dos encuentros más decime Jorge no porque acabo de ver a quien puso ahí si la biblioteca del museo está disponible para todo el público si hay una biblioteca antes estaba solo en el museo desde hace algunos años se dividió y la literatura más antigua o la más académica digamos está en el museo en el edificio histórico del museo mientras que todo lo que tiene que ver más con las clases está en la biblioteca de la facultad debajo de donde está Ana y en el edificio de ladrillo a la vista entonces que están 122 y 60 pero ambas bibliotecas son de uso público tendrán que hacer algún trámite para registrarse lo que sea pero son públicas por lo pronto la biblioteca del museo está cerrada por el tema de la pandemia pero calculo ya el 8 abre el museo con visitas parciales para el público así que me imagino que si todo sigue bien próximamente a lo mejor abra la biblioteca también les quería decir bueno agradecerles a todos la presencia espero que les haya sido de interés es difícil compendear a pesar de que me pasé del tiempo en una hora y pico que originalmente eran 30-40 minutos un montón de información que es muy disímil entre sí así que mis disculpas si alguna cosa quedó flotando en el aire pero estamos a disposición de ustedes para las consultas que quieran buenísimo pusimos en el chat también el mail de Jorge que lo puso Ana así que si alguien lo quiere copiar del chat si no lo pudo copiar de la charla está disponible así que te vamos a molestar hay una recomendación no se pierdan ninguna de las tres charlas pero mucho menos las dos últimas ahí está Tomás Gorduna que es quien más sabe de medicina en este por lo menos de este tipo de accidentes en el país no tengo ninguna duda y de Roth Alfredo de Roth que consiguió el contacto Daniel Herman como dijo Marisa así que no se los pierdan porque yo seguro no tengo ninguna duda que van a hacer van a amplificar mucho más lo que vimos hoy sin ninguna duda y va a ser recontra interesante buenísimo muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias a todos los esperamos el próximo martes gracias de verdad por la excelente disertación y a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron hasta casi las 9 de la noche así que muchísimas gracias ¿tanto me pasa? así que disculpen disculpen no era mi intención y nos esperamos para la próxima charla de arañas y escorpiones que también se va a ligar con va a estar ligadas seguramente va a estar enfocada en los aspectos más biológicos y luego va a haber un aspecto más médico en las otras charlas así que bueno con gusto los esperamos muchas gracias a todos chau 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 gracias chau 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 Gracias.